¡Oh! ¡Exclusive! ¡Sangueta ha muerto! ¡Aaah! ¡Exclusive! ¡Lo maté con una almohada! ¡Dicen! ¡Radio Wonka! ¡Chiquitón! ¡Intertiming! ¡Y de 104.5! ¡Exclusive! ¡Sí! ¡Exclusive like gonorrhea! ¡Buenas noches! ¡Gastas ansiosos de darme a muerte! ¡Fake chichotes tragadores de grumo! ¡Giiiia biches! ¡Giiia! ¡Manoperro! ¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa? ¡Bien tío! ¡Contento de verte vivo de nuevo! ¡Sí! ¡Pues una semana más aguantando! ¡Aguantando el pulsamen eh! ¡Sí! ¡Si no me matan los cirroses y me matan a otro! ¡Claro! Es que además tienes la tómbola pero a muerte eh! ¡Mínimo! ¡Están ahí! ¡Venga! ¡La doña de la muerte te tiene en ojeriza eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí te veo suelto! Bueno ¿Qué tal todo? ¡Muy bien fabuloso! Después de oír a dos dedos que me quiere hacer la competing ¿sabes? Yo tengo entendido que los dos te los tiene metidos en el culo ¿sabes? Porque al fistfocus no le cabe ¿sabes? Pero bueno ya le daremos muerte también a este A este hay que darle muerte además es que además es un fake imitator eh Exactamente O sea quiere ser como full fingers pero retando ahí two fingers Exactamente Este no tiene futuro eh No A este hay que darle muerte rápido Le he mandado ya a alguno para allá Jajajaja A ver pues no puede ser En fin Dejando la chichotada aparte En Mano Perro hoy es un tema delicado Porque claro evidentemente siempre hemos hablado de las cosas que pasan buenas en Chiquito de Unnable En el mundo de abaranzada Si lo quieres llamar así Cosa buena ¿sabes? Evidentemente Pero claro hay una cosa verdaderamente mala Son siempre como todo el yin tiene su yang Ajá Como todo negro tiene su blanco Como todo niga tiene su whiting Exactamente Pues Barra Basada tiene su enemigo natural Claro Que como la audiencia se podía imaginar No es otro que la madera La pasma La pasma Fucking five foe Claro, 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 claro Es que es eso Evidentemente siempre hay fuerzas de orden Que no logran ser corrompidas a tiempo Y de alguna manera pues siempre intentan poner fin a Y dar muerte también A las actividades del rap Barra Basada Y también a la gente de Chiquito de Unnable Y me gustaría que explicases las experiencias que habéis tenido con las fuerzas de seguridad Que aquí también en Radio Bronca también hemos tenido muchas experiencias con este tema ¿Ah sí? Si podemos compartir, claro, claro Es decir, aquí la policía junto a JL y Aznar han sido de los más nombrados También Chuck Norris, debo decir, pero bueno Ha sido como que entran dentro del top ten la policía Claro, claro Pues que te voy a decir yo esa basura Esa basura con placa, ¿eh? Esa gentuza, ve Claro que Los hay buenos que podéis comprar por cierto, ¿no? Sí, claro, con un... Un... Un sobre y una pastilla de Star Lux en todas las reglas, ¿no? ¿La pastilla de Star Lux para qué? Pues para que se la meta en el culo, Dante Porque le de sabor al bullante, ¿no? Cuando se la coman los yonkis que tienen ahí en las jaulas ¿Sabes? Porque esta gente trabaja de esto, ¿sabes? Estoy aburrido aquí, pues me voy a la jaula que me voy a poner en el bullante Claro, el yonki es yonki, pero tiene gusto, ¿sabes? Claro, pero no tiene para nada Bueno, claro Bueno, que siempre hay que darle un poquito de dinerito a la cosa Porque se calmen, giren la vista, ¿sabes? Claro, untar, que se le llama Viene siendo el untamiento Claro, ahí el abanicamiento de las fuerzas de orden Normalmente os sale la película Es decir, normalmente los maderos de chiclechón son fáciles de untar Hombre, alguno que otro, pero muchos no quieren cuentas Porque les da vergüenza que le pegan con gente como yo, ¿sabes? Joder, esos son los majonis Esos son los majonis que, bueno, que no quieres que te unten Pues te mete un bofetón, ¿sabes? Lo arreglo rápido, o es una o es otra, luego a correr A ver, pues luego igual me pillan, ¿sabes? Y acabo allí en el calabozo, ¿sabes? Que eso es cada martes, como mínimo, ¿no? Bueno, pero por lo menos cojo no estás No, cojo no, pero bueno Me falta un dedito, que lo perdí hace poco Y la capacidad pulmonar va justa Hombre, se me escapa el esputo por la tráqueo, ¿sabes? Y me cuesta un poco, ¿sabes? Porque el pulmón tampoco está un poco comido, ¿sabes? La escapatoria no es lo tuyo No, no, ya tengo una anécdota que luego explicaré mi forma de escaparme, ¿sabes? Claro, claro, eso, pero eso será después Así que, no sé tú mismo, es que no sé Es que realmente este es un tema que a mí me ponen los perros como escarpias Sí, pues, bueno, yo tengo alguna anécdota Te diré las más graciosas porque tampoco quiero hacer llorar a la gente, ¿sabes? Porque... O sí Y duras Duras, durísimas, ¿eh? Cuéntame, ¿cómo? Estamos aquí de WhatsApp, por cierto, hablando de WhatsApp La doña de la muerte tenía razón el otro día diciendo que la jodida Diógenes se fusionó en la jodida Viga Maestra ¿Ah, sí? ¿Se le pegó la micheta a la rótula o no? Sí, sí, han dicho ya que fue la perra No le dio tiempo solito Joder, madre mía, madre mía Entonces era una auténtica Diógenes Sí, exactamente Esto, 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 esto de alguna manera la salvaguarda Hombre, sí, yo creo que tendría que derramar esta jodida cerveza que estoy saboreando, pero... Claro No va a poder ser hoy Fía la cerveza al suelo por los muertos Claro, pero hoy no Yo no he excitado No tengo esta lata, ¿no? Luego la bicha cría panza, ¿sabes? Hasta al quite Por cierto, tú, ¿qué cerveza bebes? Supongo que beberás lager verde el día, ¿no? Sí, lager, auténtica lager En eso, botellina que parece, nata de esa... ¿sabes? Que dice, coño, las reciclas, las... Asquerosas, que dice, coño, estos jarabes... ¿Sabes lo que te digo, no? Sí, 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 sí Asquerosas, pero bueno Es que parece nata líquida Esa puta mierda de color verde ¿Pero qué te va a esperar esa gente que tira el suelo Que parece eso, una pista de béisbol, ¿sabes? Que no tienes ni recholas ¿Sabes qué? Son griegos, es lo que te digo Esa peña no tiene ni barrenderos ¿Qué te vas a esperar? Las cajeras y encima te cobran la bolsa Pero me va a cobrar la bolsa Cabrón, te estoy haciendo propaganda, ¿sabes? Dame una puta bolsa blanca Si quieres que te la pague Es que no se, pero bueno Ahí es el momento en que tienes que sacar las Twin Glocks Y poner las cosas en la boca Claro, y dices Coño, me cago en tu puta madre Así con la pipa de helado, ¿sabes? ¡Me vas a dar la puta caja! Sí, encima te voy a vaciar Los griegos Se voláis de vacío Y sabes Es lo que hay Pero es que esta gente Tiene el botón debajo de la caja ¿Sabes? Ya, ya Y a quién llaman Volvemos al tema Llaman a la puta poli Claro, y... Me tiene una cara vista esta gente ya, ¿sabes? Ajá Y bueno Si quieres te cuento Cuéntame, cuéntame, cuéntame Cuéntame, amor, por favor Una buena, ¿sabes? Que bueno Hace ya tiempo Porque ya no puedo Porque ya no tengo el flow De escritor, ¿sabes? Porque ya antes taqueaba, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí Por una noche me fui a bombardear por el ghetto Con mi puto Jomeini, ¿sabes? Y nada Un vecino de estos chotas me sorprendió Y llamó a la voz, ¿sabes? Qué cabrón Claro Aquí salió una persecución trepidante, ¿sabes? Que ha acabado tres calles más para allá Porque una cosa que odio es lo que te digo Corre ¿Sabes? Prefiero De calle la naitina calabozo Que... ¿Sabes? Que saca el pulmonaco ahí todo bronquio Claro, porque además te dan frujo y galletas por la mañana Sacas, además sacas el bronquio la que a pulpito, ¿no? Claro, pues ¿para qué voy a correr? Pues bueno, pues me has pillado Bueno, vale Que no tengo ganas de correr, ¿sabes? Además eso, que te dan las galletas esas Y luego te dan los macarronis esos estupendos Que vienen como de la sirena congelados Fruco de ese Fruco bueno Es verdad, es verdad Y claro, pues la pasas a animar Ahí con los jonnies Es un rollito que tengo ya ahí con esta gente Claro, con los travestones Con los jonnies Vamos a ver